Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San José Cafaso, presbítero confesor La liturgia recuerda hoy la memoria de San José Cafaso, modelo de los sacerdotes comprometidos en la confesión y director espiritual. Nació en Castelnuovo de Asti, Italia, el 15 de enero de 1811. Fueron sus padres Juan Cafaso y Úrsula Beltramo, campesinos acomodados. Familia profundamente cristiana. Desde niño mostró piedad y era llamado el Santito. De joven se mantuvo fiel a sus propósitos de oración y deseo de consagrarse a Dios. En 1833 se ordenó sacerdote a los 22 años. Luego se trasladó al internado San Francisco de Asís, escuela de vida sacerdotal. Allí los sacerdotes se formaban en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Siendo rector motivaba a los sacerdotes a ser buenos confesores y directores espirituales. No fue párroco sino formador de párrocos y de sacerdotes diosesanos. Su testimonio fue la escuela de vida y de santidad sacerdotal. Vivía con el ejemplo y la enseñanza en el internado de San Francisco de Asís. Don Bosco lo conoció desde niño y le pidió que fuera su director espiritual. Por 25 años fue su confesor, mentor, mejor amigo y fue bienhechor de los salesianos. En todas las decisiones y proyectos de su vida lo aconsejó y guió. El gran apostolado fue en las cárceles, donde los presos vivían en condiciones inhumanas. Permanecía largas horas en el confesionario, siendo pastor comprensivo y compasivo. Acompañaba con más amor misericordioso al más endurecido y vicioso. Los condenados a muerte fueron objeto de su especial cuidado humano y espiritual. Cerca de 57 contaron con su presencia hasta morir en el patíbulo. Rezó con todos, oyó sus confesiones y ofreció la misa por ellos. Su sola presencia hacía el bien. Serenaba, tocaba corazones, iluminaba las conciencias. Se caracterizaba por su amabilidad y una alegría contagiosa. Hizo voto de no perder el tiempo y se gastaba y desgastaba con los presos y los fieles. Dijo, El descanso será el cielo. Quien piensa en el cielo no sufre cansancio. Cierto día, en un sermón, expresó Que bello morir un día sábado, día de la Virgen, y así ser llevado por ella al cielo. Así sucedió. Partió a la casa del Padre el sábado 23 de junio de 1860, a los 49 años. San Juan Bosco, en la oración fúnebre, lo recordó como maestro del clero, seguro consejero, consuelo de los moribundos y gran amigo. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. En 1948 lo proclamó patrono de las cárceles italianas. Legado Profunda vida de oración Fe arraigada Hacer siempre la voluntad de Dios Amor total al Señor Caridad sincera para todos Gran devoto de la Santísima Virgen y la llamaba Nuestra querida Madre Bondad, paciencia, prudencia, alegría, amabilidad y acogida fueron sus características. Enseñanza para la vida Ser generosos en la entrega y en el servicio que prestamos a quienes nos rodean. Gastar la vida haciendo el bien y dando lo mejor de nosotros mismos. Oración por quienes viven en las cárceles San José Cafaso Tú, que fuiste el apóstol de los albañiles, de los encarcelados, de los condenados a muerte, haz que los que están en una vida de miseria puedan sentir el amor de Dios cerca de ellos. Te encomendamos especialmente a quienes tienen la cárcel del pecado en el corazón y son esclavos de vicios y ataduras. Los que están presos por sus errores y debilidades intercede por todos para que tengan un arrepentimiento sincero, que se acojan a la misericordia de Dios, crean en su amor y perdón, intercede por nosotros para que tengamos el don de una fe sincera, una esperanza viva de una caridad fiel. Concédenos del Señor las gracias que necesitamos para ser fieles a su amor. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.